No me canso, no me rindo, no me doy por el vencido No me canso, no me rindo, no me doy por el vencido No me canso, no me canso, no me rindo. La rita está, mira como está maradita. Deja de que tenga otra canción, a ver si queda. Puesto número 28. Yo he visto acá el 29. no le gusta llevarse a la dirección no le gusta llevarse a la dirección una señal de la destina, mario y yo estoy feliz no me lo he convencido, pero ya lo he hecho no, 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 no de pronto ya no se que pase de pronto ya no se que soy de pronto ya no recorre que feo los bailos de la cara un dia que era todo, todo, pacharrado todo no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no ahí quedate ahí quedate ahí quedate ahí quedate miralo ahí esta si, pues todo guarda ahí esta, mírale nada, voy a ver ahí quedate si, pues te va a caer, si, pues te va a caer mirale la trova de este